gente como va, yo soy la 44 magnum canal de armas argentino decide hacer una misión en directo con el riesgo que eso conlleva porque un usuario hace un rato yo en un vídeo había dicho que los cargadores se insertaban rápido y fuerte está vacía como siempre y este usuario me dijo que a los cargadores que no convenía porque se le podía salir la tapa de abajo si bien me lo dijo bien o sea de buena onda el comentario porque un familiar de él es militar sargento de no sé dónde y yo quiero decirle a la gente hay muchos legítimos usuarios muchos civiles que son muchísimo más idóneos y tienen más conocimiento que cualquier persona de las fuerzas armadas o de seguridad entonces vamos por partes descargamos el arma siempre esto lo voy a repetir hasta el cansancio siempre nos aseguramos de que las armas estén completamente descargadas para manipular ok sé que por ahí soy reiterativo y a veces aburre con lo mismo pero es netamente necesario vamos a descargar el el magazine el cargador bien completamente vacío bien la tapa de abajo es esta sí la cual se ve acá que tiene un seguro si es un pin bastante ven que pasa y además y además además de ese pin que para poder quitarlo hay que bajarlo bajarlo con algo y hacer fuerza hacia adelante y lo bajé bajé el pin este e hice fuerza hacia adelante ok bueno a ver si ven ven que tiene como dos guías hay la tapa acá esta guía esto a plato voy a con el dedo sostener para poder quitar la tapa ok ve que tiene dos ranuras a los costados y el agujero central donde encastra el pin este que está sujeto al resorte del cargador si bien más o menos todos los cargadores utiliza el mismo concepto si soy del servicio penitenciario si aguantamos un toque terminamos con esta explicación y después les contesto preguntas si quieren hay trabajo de nuevo entonces para que esta etapa se salga por a ponerlo fuerte tendría que tendría que romperse este perno y romperse las dos pestañas de los costados si o deberías tener la fuerza suficiente para golpear tan fuerte que el perno se vaya hacia adentro y vos con la mano hacia adelante y sacarlo es imposible es más probable que te pegue un relámpago un día soleado para que se salga esto por golpear el cargador pero que puede pasar si vos colocas el cargador suave que hay gente que lo hace hay gente que lo hace que puede pasar para no perder tiempo acá tenemos un cargador de glock 17 si vamos a a llenarlo con capacidad full tiene los 17 cartuchos colocados mira la fuerza que hace mira el dedo como se pone blanco de hacer fuerza bueno esa resistencia que ofrece esta última munición este último cartucho valga la redundancia hace que por ahí vos lo coloques y sientas el clic y cuando efectuas el primer disparo no quedó bien trabado en las hendiduras en las trabas que tiene el el cargador y la vibración que se produce al disparar el cargador se suelta y caiga eso sí lo vi decenas y diría centenares de veces ver que cargadores caen al piso por estar mal insertado entonces ya sea en lo que es tiro deportivo como tiro defensivo el cargador siempre tiene que insertarse con violencia con fuerza y la corredera hay gente que hace así y acompaña a la corredera también es un mito o sea la corredera hay que ciclarla fuerte ciclarla fuerte y que el arma alimente como corresponde otro mito tener los cargadores llenos durante mucho tiempo durante años hace que se fatigue el resorte de adentro mentira los resortes pierden sus cualidades al ser utilizados o sea al cargarlos y descargarlos cargarlos y descargarlos una pistola que se utiliza mucho va a perder tensión todos sus resortes y muelles el de martillo el de cola disparadora o gatillo el de recuperador de corredera el de cargador pero mientras vos no lo utilices y lo dejes comprimido no va a haber problema conocí gente que llevó toda su vida portando en una browning años por ahí 10 años con el mismo cargador y un día fue al polígono y le dijo bueno estas balas las tiro colocó el cargador y disparó y salieron todas las balas y no hubo ningún problema así que nada básicamente era eso son por ahí pavadas pero que circulan mucho y son mitos que está bueno desmentirlos y justificar por qué es imposible que esto se salga reitero ya tiene dos guías a los costados y el perno este es imposible que se salga y también está bueno lo del mito de carga full que no te lo fatiga porque por ahí gente sacrifica dos o tres municiones que pueden depender su vida de cargar los cargadores completos y una munición en la recámara que no se va a trabar este y lo de ciclar un arma también puede ser el verte de la vida acompañás la corredera con la mano y se traba el arma no alimenta en la rampa y queda a mitad de camino y te vas a visitar a tu abuelo muerto este bueno nada alguna pregunta que quieran hacerme acerca de esto o de otra cosa si se las puedo responder eso arriba porque si no tengo mala respuesta estoy complicado no puedo googlear no puedo hacer nada buenísimo Marcelo y orio que te saqué dudas el arma ideal para portar los valores de los cursos son tres mil quinientos pesos el SEAD que es el curso intensivo de acciones defensivas y ahora el que dictamos el mes que viene sale cuatro mil pesos que es el de custodio VIP y me preguntaron ahí de las balas RIP es un desbole contestar todo las balas RIP están buenísimas pero acá no están permitidas y no es un arma que aumente el stopping power al contrario se fragmenta y pierde masa al perder masa y superficie no tiene golpe pero si te convierte en carne picada porque son nueve cuchillas que se desprenden de la punta y el culote o sea es una munición que está hecha para para matar cien por cien tenés que tener demasiada suerte para sobrevivir el arma ideal el arma ideal para portar es la que a vos te quede cómoda y con la que pegués eso lo comenté en uno de los primeros videos yo porto el Glock 17 yo me siento cómoda con esa pistola por ahí portaría una 19 para mí un arma para portar tiene que ser sencilla no tiene que tener nada con que engancharse si la Glock es un diseño que no es muy a mí me encanta pero hay que reconocer que es recta es simple esto es mucho más vistoso esto es mucho más lindo mira lo que es pero tiene esto tiene esto tiene el martillo tiene la cola esta de castor que pueden engancharse en la ropa entonces para mí un arma para portar tiene que ser lo más sencilla posible sin martillo para poderla extraer sin ningún tipo de problema y con la cual pegue no sé de qué fundas me hablas si las Automatic Holter o las que fabricamos nosotros el calibre 40 es muy buen calibre por ahí es caro para entrenar y riesgoso para recargar pero es muy buen calibre el calibre 40 Darío Quiñones a ver para Darío Quiñones dice amigo que opinas de los supuestos instructores de combate pero no tiene ningún tipo de entrenamiento militar o policial mirá eso de Darío Quiñones hay muchos instructores policiales que no tienen idea de lo que están haciendo o se quedaron en el tiempo y hay mucha gente que por ahí no es de la fuerza es civil pero sí está muy bien formada y te puede enseñar mucho ok no hace falta tener experiencia en campo para saber estrategia militar o formaciones de combate ¿entendés? uno puede tener mucha teoría por ejemplo un profe de educación física te enseña a jugar al rugby pero por ahí no sabes jugar al rugby ¿entendés? lo que quiero decir para mí un instructor de tiro tiene que haber experimentado lo que es el tiro y enseñar y pegar y mostrar y pegar los tiros pero hay instructores de tiro que son yo por ejemplo yo me comparo con tiradores profesionales y soy una porquería soy una inmundicia no tengo ni precisión ni tiempo ni nada ¿entendés? y por alguien que es un campeón no tiene ni idea de cómo transmitir lo que conoce entonces y lo de un curso de un día a ver este uno de a ver un curso no va a ser que vos seas mejor si un curso de tiro defensivo si tires mil rondas en un día o dos no te va a mejorar no vas a salir mejor de ese curso por ahí salís un 3% mejor si vos después no te pones a entrenar a repasar todo lo que fuiste aprendiendo no sirve ¿entendés? es como que venga digo Maradona o Lionel Messi y me enseñe a pegarle la pelota bueno primero que nunca voy a hacer como eso y segundo que si me enseñan en ese momento mil veces después nunca mato con una pelota ¿entendés? ahí ya es responsabilidad mía a ver de nada Diego Gastón Cruz gracias amigo Oscar Eugenio y Flores de Tucumán ¿qué marca? les recomiendo de pistola la que les dé el bolsillo puedo recomendar cualquiera no no me convence mucho las pistolas las pistolas Taurus si los revolver los revolver de Taurus son excepcionales una calidad excelente pero las pistolas no después el resto la que te dé el bolsillo todas las pistolas son buenas y las mantienes pero si me preguntás ¿qué marcas me gustan? me gusta mucho la marca Glock la marca CZ la marca Tanfoglio la marca Six Hour pero con respecto a los repuestos y los accesorios me quedo con Glock porque tiene infinidad exacto Leandro Federico Feiniger no hay que comprar no hay que comprar humo quedate tranquilo Jael Díaz del Olmo vos tenés tranquilo los cargadores así si la Versa Thunder Pro aguanta el Glock 45 abrazo hermano Freddy Venegas desde Guatemala Gustavo Alvarenga Gustavo Alvarenga ¿qué opino de la Versa 9mm? hay varios modelos de Versa 9mm no sé a cuál te referís todos son buenos para mí el mejor modelo que sacó respecto a precisión es la BP9CC de armas convencionales si no tenés la Versa XT que es deportiva y es una máquina de coser tiro pero toda cualquier Versa que te compres 9mm va a andar bien lo que te recomendaría que si nunca disparaste o te vas a iniciar te compres un calibre 22 para empezar a aprender lo que es la manipulación de armas el encare pasaje de blanco control de gatillo y después pases a un calibre un poco más poderoso yo arranqué directamente con 9mm un kamikaze pero bueno no sabía nadie me guió y compré una 9mm si fabricamos fundas para revolver fundas internas para revolver si este de de polímero de alto impacto franco franco nelson reciente el tema es el siguiente hay algunos modelos de armamento que tenemos y otros que no o sea que revolver el único que tengo es un Taurus 605 de cañón de 3 pulgadas y es la única funda que puedo fabricar para revolver si vos te acercas al taller y nos traes el arma en hora y media o dos horas te llevas la funda hecha a medida para tu revolver ¿no? Lucas Martínez de Bersa tengo una excelente opinión ahora del resto de las armas baratas decime alguna y te digo si la conozco y que opino para comprar un automatic hoster te contactas conmigo ahora no tengo como anotarte el número pero fíjate que en unos videos está mi número y bueno para todos los que quieran comprar automatic hoster el costo actual son 130 dólares 130 dólares hace más o menos 5 mil y pico de pesos este lamentablemente el dólar aumentó y obviamente el costo de la funda que es importada aumenta este es algo que escapa a nosotros pero bueno se siguen vendiendo pero bueno ese es el el costo actual y si sube el dólar subirán la funda no sé Darío Quiñones tendría que ver un curso de esa gente para poder opinar este yo vi un par de instructores que hasta tenían programa de televisión y no sabían empuñado un arma así que no me asombraría nada mira Luciano Pérez en realidad no debería por qué acortarse el cartucho porque esto si se está cortando el cartucho es porque la punta está golpeando el paso de estría el inicio del paso de estría entonces o el cartucho no es para la recámara que está diseñada o la recámara está mal ¿entendés? y trato de no rotarlas trato de no moverlas las municiones a la mañana me despierto saco el cargador chequeo el cartucho del cargador y miro la recámara un poquito nada más trato de no rotarlas porque derrotarlas al ciclar la pistola y soltar la corredera hace efecto de martillo inercia y lo que puede hacer es que la punta se empiece a salir con el tiempo eso sí podría llegar a suceder después de cientos de veces de haber ciclado las dos primeras municiones ¿no es cierto? pero si se está metiendo hacia adentro es porque tenés un problema en la en la recámara o esa recámara no está diseñada para el largo completo o el oval del cartucho ¿se entiende? cambia de cartucho y compra más cortos hay hay más cortos Bautista B tenés 16 años si querés comprar un arma para empezar a cazar pero tenés miedo que te agarre la policía o sea que estás hablando de comprar un arma de forma ilegal porque en ningún país del mundo te van a dejar comprar un arma siendo menor de edad yo te diría que hables con tu papá que tu papá compre el arma y vayan a cazar juntos o tu mamá o un adulto o un tío pero no hagas cagada pichón porque vas a terminar el cano ¿entendés? calcula que ahora hace 16 años ya no son imputables te agarran con portación de arma de guerra y son 3 años y 6 meses de prisión ojo no hagas cagada ¿qué haces Rodrigo? Iglesias no por ahora no si me llegan a invitar de algún polígono con gusto irías no habría problemas a ver Franco no sé si escuchaste si nos traes el revólver 38 Special te fabricamos la funda a medida para tu revólver ¿qué haces Leo a menta? voy a hacerte totalmente honesto la Versa 22 una de las mejores pistolas 22 que conozco excelentísima arma con munición de Taurus y anda bárbaro y la Taurus PT 111 yo desistí de comprarla porque el dueño de una armería muy conocida me dijo que no sea boludo y que no compre pistolas Taurus porque tuvieron 10.000 problemas y en su lugar me compré un revólver Taurus que son de excelente calidad disculpadme que sea honesto pero es lo que lo que pienso yo de las pistolas Taurus ¿qué haces Leandro González? mirá lo importante no es el peso tanto el peso 158 grimes y la marca sino que el tipo de punta ¿y para qué? ¿se entiende? yo a mí me gusta 124 grimes por la velocidad de la corredera 158 ya se vuelve muy lenta pero sobre gustos no hay nada escrito el tema es que habría que ver qué punta y para qué en camisada no sirve para nada bueno esto sigue 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 bueno gente a ver ah pero acá estoy con preguntas atrasadísimas a ver como 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 para cristian a mí querés hacer una capacitación y te doy una mano te compraste una verso 22 y una 45 deberías comprar una glock no entiendo a la que te referís qué hace Carlos Zalanda tengo entendido que andan bien Beretta 765 es una excelente arma y un calibre que cuando entra al cuerpo no sale no es un calibre que yo optaría mucho para defensa pues 32 autos pero a nada va gracias filmación perfecta que hace Tommy Pérez no depende de la aplicación no podes comparar un calibre 7.62 con un 5.56 este por 10.000 motivos te podría dar pero nos vamos a poner pesado pero son dos fusiles de asalto ponele por decirlo de alguna manera pero depende depende de la aplicación la distancia la situación la cantidad de enemigos la cantidad de carga que uno pueda llevar encima a mí me gusta más el 5.56 porque puede llevar más cantidad de carga y atraviesa el chaleco es igual lo que pasa es que no puedes comparar nunca el poder de parada de un 7.62 me encantaría elías hacer filmaciones sobre fusiles de asalto pero acá en argentina hay un decreto que no te permite comprar de forma muy fácil fusiles de asalto como ya sea K47 R15 FALPARA no no te permite si FALPARA para colección puede tener tiene que estar inutilizado no hay mucho problema con eso si el arma está inutilizada la podés comprar el tema es comprar un FAL o un FCL que sería el semiautomático en realidad FAL no podés porque es automático pero el semiautomático si podías comprarlo el tema es que para que te utilicen un decreto para comprar ese arma es casi imposible no conozco una sola persona que tiene un FAL después que salió el decreto y no lo podés sacar de la armería mejor pistola para tiro práctico creo que la CZ ya dudó a mi forma de ver la Brony High Power excelente arma Jerico también excelente ¿qué hace Tiaguito? ¿todo bien primo? haciendo un video en vivo sacando un par de de dudas que tenía la gente a ver cuando convences a tu vieja vamos al polígono ya está grande vas a cumplir 15 este tiro deportivo no delictivo eso le tenés que poner a tu mami en la cabeza es tiro deportivo va toda la familia al polígono este Carla es mi primito la madre no quiere que venga al polígono no quiere saber nada la gente que no va al polígono no creen que estamos todos locos con cinta de balas cruzadas los tiros que andan volando balas para todos lados y nada más lejos de eso estás más seguro adentro de un polígono que caminando por la calle a la hora de la tarde por lo menos acá en Argentina Santos Mendoza abrazo enorme hermano abrazo enorme desde Perú mira Santos a mí me sacas del blog y no me gusta la pedies la vi no la probé pero vi videos y parece muy lento pero a mí me sacas del blog y ya empiezo refunfunial ¿qué haces hermano Daniel Pedroso sos de Santa Fe? mira si un día te acercas al taller que vengas a Buenos Aires te lo hacemos en el momento traes la pistola y te lo hacemos pero si no medio imposible tengo buen internet parece no se corta ¿no? Lautaro Valles Termolina 45 Coscu Army que pregunte ¿qué opino de una Valles Termolina calibre 45 o Valles Terriward o Colt 1911 ni siquiera o sea es un problema es como que me pregunte ¿qué opino de una Ferrari de un BMW? no se pregunta eso o sea es tope que hace Santiago RC Escudero que bueno que en Uruguay le den a optar por una 17-19 siendo Polis excelente muy buena inversión de parte de su gobierno depende del tamaño de tu mano depende del tamaño de tu mano hay dos municiones de diferencia y la precisión no hay gran diferencia así que la que te quede mejor la voz a tu anatomía ¿qué hace? sale el calibre 40 es bueno es caro para entrenar y difícil de recargar tiene mucha presión el cartucho y si no andas con precaución y chequeando bien las vainas podes tener algún tipo de accidente que hace Gustavo el 22 es calibre 22 menos en 7 lucas no te lo van a cobrar pero es divertido ¿qué haces? Leandro no sé a qué te referís Leandro Buonafanti no entiendo bien la pregunta pero si querés saber el curso de tiro práctico cuánto es creo que son 1200 o 1500 y 12 clases hay algunos que lo hacen en 8 pero eso es mínimo y después tenés que tirar dos torneos para habilitarte como tirador de tiro práctico bueno gente nada es imposible contestarle a todos la verdad que nada les quiero agradecer el apoyo zarpado Iván García es de Uruguay hermano hermano uruguayo que hace senso la Browning excelente excelente arma el único defecto que es simple acción que para mí las pistolas simple acción ya son obsoletas este pero es una máquina hermosa arma hermosa arma fullmente hermosa arma bueno gente hay gente que me está preguntando que opino de la Beretta de la Colt de la Valle de Esther Molina o de Glob muchachos este son armas y ya digo como que me pregunten que opino de un BMW ¿entendés? siempre van a ser buenas las opiniones están hablando de armamento que están allá gente nada me voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir mañana me levanto muy temprano en 5 horas me levanto así que nada les mando un gran abrazo loco gracias por el apoyo de siempre y bueno espero haberles podido responder las dudas pensé que iban a ser 5 minutos el video va a media hora que estoy hablando con ustedes gente nos vemos cuídense nos estamos viendo ¿no? ¡Gracias!